Proseguimos con los principios. Vimos los primeros cuatro que, haciendo un repaso, tienen que ver con la palabra de Dios en sí, su autoridad, su relación y la forma en la que la interpretamos. Proseguimos con los siguientes principios. Aquí tenemos algunos ya más específicos. Los ejemplos bíblicos, el principio número cinco dice, los ejemplos bíblicos se refuerzan de un mandato específico. Ahora, esto es muy importante. A momentos de hacer una interpretación teológica, de querer sacar doctrina, hay algunos que cometen el error de sacar y aman datos de circunstancias o hechos que no tenían un carácter doctrinal, que eran más históricos, descriptivos en la escritura. Por ejemplo, el hecho de, a ver, hay una clásica que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te recomiendo que tomes vino a causa de tus constantes dolores, de tus enfermedades. Entonces, no podemos sacar una doctrina específicamente de eso, si bien es un buen consejo, pero no es doctrina. Pero hay casos similares también en los cuales determinado personaje bíblico o determinadas personas actuaron de una manera y eso no quiere decir que siempre todos tenemos que actuar de la misma manera. Obviamente, un principio conociendo el corazón del Señor es que el Señor es soberano, el Señor es nuevo, se renueva cada día, nos sorprende porque su sabiduría es eterna. Y entre escritores a veces decimos que el Señor no hace clichés, ¿qué quiere decir eso? Los clichés son esas historias típicas que van sucediendo una y otra vez y aparecen en todas las películas, como el ejemplo del que estaba dormido y se dio cuenta que todo lo que había pasado era un sueño. O las clásicas escenas de, por ejemplo, el hijo de la casa rica que se enamora de la muchacha pobre. Y bueno, son argumentos repetidos que van repitiéndose en varias novelas, en varias historias. Ya a esas se les llama clichés, pero el Señor no es así, o sea, el Señor tampoco va a repetir tu historia en la vida de otro. Así exactamente no, porque Él siempre tiene algo nuevo. Y es increíble cómo el Señor nos sorprende en su forma de escribir nuestras historias. Sin embargo, cuando queremos sacar un mandato bíblico como tal, tiene que estar específico, tiene que ser un mandato dicho con la autoridad profética, o sea, con la frase, así dice el Señor, que realmente es un mandato. Tenemos eso en los libros proféticos, en el Pentateuco, tenemos también en los libros sabienciales, tenemos instrucciones, consejos, preceptos, consejos específicamente. Y también tenemos ya en las epístolas doctrinales como tal, en las epístolas, en las cartas pastorales, están ahí también requisitos que sí son mandatos, pero son específicos. Dice esto, mando del Señor, esto proviene del Señor, esto es mandato del Señor. Y el apóstol Pablo era muy cuidadoso en eso. Entonces, cuando sacamos ya doctrina, necesitamos tener cuidado de que sea un ejemplo, un pasaje que esté reforzado y sea coherente con toda la escritura y que sea específico, que sea expreso. Otro principio, el propósito primordial de la Biblia es cambiar nuestras vidas y no aumentar nuestros conocimientos. Ahora, no puedes ir a leer la Biblia con todo orgullo y decir, sí, voy a saber más. No, porque la Biblia tiene un poder transformador, te va a botar al piso apenas comprendes realmente y quieras acercarte con humildad para recibir transformación y verte como en un espejo, que es el poder de la escritura. Tenemos que ir conscientes de lo que nos va a pasar, ya no vas a ser igual después de estar frente a la palabra de Dios. Y ese es su poder transformador. Ahora, si yo voy con mi orgullo, no, yo quiero aprender más. Voy a estudiar hermenéutica, voy a interpretar estos pasajes y voy a quedar bien delante de mis amigos para interpretar bien versículos en griego y con todo el contexto y también la crítica y todo lo que es el método y los dispositivos de lenguaje y todo eso. Y no, ahí no voy a lograr entender nada. Al Señor hay que acercarse con esa humildad de saber que puede transformarse todo. Porque puedo estar estudiando la escritura y puede que todo lo que yo crea se derrumbe, como le pasó a Job o como le pasó a tantos autores. Y lo vemos en el Rey David cuando escribe los Salmos, el sé de cómo él realmente se quebrantaba delante de Dios al entender lo que él transmitía. Entonces, el propósito de la Biblia es transformador, por eso no es como cualquier libro, te transforma. Y si no te está transformando es que algo no estás haciendo bien. Estamos todavía ahí sin entrar a fondo, estamos todavía ahí dando vueltas. Así que bueno, no te quedes afuera, hay que entrar y estar expuestos a la luz de la palabra para que ella nos transforme. También tenemos ahí al principio número 7, cada cristiano tiene derecho, eso es importante porque no lo teníamos antes de la reforma, la iglesia católica era celosa en esto. Pero cada cristiano ahora y desde siempre tuvo ese derecho, pero también la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por él mismo. Entonces esto es importante y eso hay que difundirlo. No puedo esperar que me enseñen o que recibirse lo que me predican cada semana. No, no es correcto, no es responsable de mi parte porque esto es el pan de vida. Entonces tengo el derecho sí de estudiarla, pero también tengo a la vez la responsabilidad de crecer y de madurar espiritualmente. Y no hay otra forma si no es a través de la escritura. Y es muy importante esto porque nadie puede atribuirse el derecho de decir, no, yo solo interpreté la Biblia, tú no estudias, tú no puedes, tú tienes que recibir solo lo que yo te digo y no. Porque eso significaría volver a lo que hacía la iglesia católica, donde solo interpretaba el Papa y todo lo que él decía era autoridad y nunca nadie sabía si realmente eso decía la escritura o no. Pero cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de escudriñar las escrituras con responsabilidad. Y eso es lo que hay que difundir y lo que hay que inculcar porque también para nuestras iglesias resulta muy fácil para nuestros jóvenes, para todos en realidad, hasta para los propios líderes. Entonces resulta cómodo simplemente recibir, recibir, recibir y nunca escudriñarlo por uno mismo. Y así nos estamos privando a nosotros mismos de recibir gran bendición. Y también otro principio, el principio número ocho es que la historia eclesiástica de la iglesia en general tiene importancia pero no absoluta en la interpretación de las escrituras. Toda la historia en general tiene importancia, tiene relevancia pero no es fundamental. Es importante y más autoridad tiene la escritura que es viva y que se renueva cada día. Muchas bendiciones.